hola hola amigos estamos en un vídeo más y es que está el liceo acompañándome ahí está el liceo siempre saludando a los amigos el liceo empezando a cortar el día de hoy les voy a enseñar unas plantas que tienen sembrado un pedacito de terreno pero tienen muchas plantas así para curar enfermedades y limones naranja de todo está en un pedacito pero hay muchas cosas sembrado en ese pedacito aquí tenemos la que la ruda como podrán ver es de esa ruda la ruda sirve para curar de ojo los niños se le echa alcohol y la ruda y agua florida y se le pasa a todos los niños porque a veces están muy chillones y con eso le quita o para dolor de estómago se machaca bien o cocido se puede tomar la ruda y así como es el lapazote también este zapazote este zapazote como podrán ver aquí hay otra mata de ruda y este zapazote también es para curar a lombrices sirve mucho para curar a lombriz los niños que ahorita estamos en tiempo de mango y el agua que ese vino y los niños se le alborotó muchas lombrices aquí como podrán ver aquí hay otra mata de ruda y aquí está la sábila a ver si alcanzan a ver la sábila la sábila este no eso cura para la gastritis una vez me dijeron que hay que pelar la sábila sacar la liga echar un vaso de agua y tomarles y eso cura la gastritis y aquí está el flor de muerto aquí está una matita en flor de muerto también de este para dolor de estómago porque el niño tiene dolor de estómago hasta los grandes también a veces los niños les salen unos malios que le dicen aquí en los ojos y se coce un poco de agua y se les limpian los ojos y se les y los niños se le quitan esa enfermedad aquí está una matita de almendro el almendro sirve para hacer una sombra aquí en casa y obtener un arbolito en casa verdad y esta mata es cacao este mata es cacao es una fruta que no es vitamina no es fruta es para para comer verdad y aquí tenemos una matita de chile este matita de chile chiltete mira que hay uno mira aquí hay una chile chiquitito y aquí esta parece que es hoja de naranja ese matita de naranja que está en un bote está sembrado matita de naranja también hay apazote ves que hay una matona de apazote esa ya se quiere morir pero ya está volviendo otra vez y hasta aquí está sembrado otra matita de sábila hay matita de arruda también hay otras matitas y aquí esta es la que ustedes tal vez han oído esta mata que le dicen hierba de cáncer ese cura cualquier enfermedad también para los riñones para limpiar de todo de todo ese es lo que es la hierba de cáncer y aquí hay una matita de flor estas flores y por este lado vamos a mezclar no vamos a machucar nada aquí hay más un pedacito y esto es de limón es cuando uno está mala de la garganta uno puede cocer un manojito y un poco de agua dejarlo herver bien que salga verde así también echa canela y se lo toma un vaso pero caliente para que se le refresca un poco la garganta porque a veces la garganta uno ya ni hablar puede aquí hay otra matita de té limón aquí hay otra matita de chile y muchas matitas apazote mira están haciendo más apazote y aquí está Eliseo mostrando que quiere la carambola esas carambolas nene aquí mi papá ha tenido muchas matas de carambola él dice que los vende unas matitas también porque alguien quiere matitas de carambola aquí hay matitas de carambola de apazote aquí está la matita de carambola mi papá tiene sembrado y por aquí esta planta ¿cómo se llama? la insulina ah la insulina y esta es insulina también para curar enfermedades de ajá diabetes no tomar mucho porque dice que a veces le deja ciego ah esta la matita de limón dice Eliseo y esa matita que es de chipilín que hay otra matita de chile y aquí hay otras matas de insulina que hay más matas de chile muchas matas tiene sembrado mi papá en un solo pedazo aquí hay otro y hay otro matas de chile y esta parece que es limón limón injertado es limón injertado ajá así es amigos esta es una mata de limón injertado esta mata si ya está grandísima y abajo tiene matitas de chiltepe también y aquí hay una matona de chipilín mirá esto es el chipilín el chipilín se puede hacer en caldito mirá tico se puede hacer en caldito en sopita de arroz va a ser una sopita de arroz y uno se lo ha hecho encima o se puede hacer en recadito también se puede hacer o tamalito también de diferentes cosas se puede hacer el chipilín aquí está el chipilín y hay otro chile hasta aquí hay otra mata de chipilín aquí hay otro chile aquí está otra matita de chipilín hasta por allá al fondo está otra matita a veces alcanzan a ver y por aquí y aquí hay muchas matitas de afazote aquí hay otra así como ay listo salte mamá este también es hierba cáncer este es una matita de flores una maceta la maceta de flores ahí está el liceo mostrando el liceo que es eso no apasote 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 aquí tiene mucho todas esas matas esas siembras mi papá lo ha sembrado él tiene buenas manos él siembra sus todas esas siembras él lo ha sembrado el arroz el apasote el chile el chipilín el limón la naranja el cacao la hierba cáncer y la sábila todas esas matas lo que él ha sembrado ¿verdad? espero que les guste nuestro video y compartan y dejan su comentario aquí están todas estas plantas que les hemos enseñado cura tantas enfermedades y hay otra hay otra hay otra cacao hay cacao bueno amigos dejamos con este video y nos vemos en el próximo que Dios los bendiga adiós adiós